Es que me mata, me mata, o sea, esto me ahoga, yo me lo pongo así ahora mismo y mañana no estoy vivo Muy buenas a todos chales y bienvenidos al nuevo vídeo del año, o sea, este es el primer vídeo del año y es diferente ¿Por qué diferente? Pues porque os voy a contar unas cuantas cosillas sobre el canal y vamos a hacer un foodtrap, así para hacerlo ameno Como digo, es el primer vídeo del año y feliz año nuevo a todos Yo esto lo estoy grabando el día 31, es la tarde, son las 6, pero tengo que grabarlo ahora porque no me da en otro momento Vamos allá, vamos a ver qué capitán nos sale, no, no, las formaciones Y bueno, y os voy a explicar las nuevas novedades del canal Tenemos una nueva página de monedas en el canal que es perfecta, o sea, es la mejor del mercado y cuando digo la mejor es la mejor En serio, me había cambiado hace poco, bueno, había estrenado una nueva... Curagüero, Ibrahimovic o Ronaldo héroe, ¿cuál pillo? Esto, espérate, espérate, monedas, que difícil decisión, eh Ronaldo está muy gastado Va, vamos a pillar a Slata Y tú dirás, ¿y qué le pasa a esa página de monedas, Robert, que es tan espectacular? Pues que esa nueva web es la mejor Y cuando digo la mejor, la mejor Te entregan las monedas en menos de un minuto o dos Es velocísimo Encima está en español, que todas están en inglés Y esta es una de las pocas ¡Oh! ¡Dos leyendas! Esta es una de las pocas que está en español Madre mía, voy a pillar a... ¡Uh! Es que Zola... Zola o Inzaghi No sé, no sé, no sé, eh Venga, va, vamos a pillar a Inzaghi Pues como digo, esta es una de las mejores páginas que está en español De las pocas que están en español y unos precios tirados Y una manera de comprar las monedas que es perfecta Es perfecta, ¿no? No habréis visto ninguna mejor que esa En todos los vídeos tendréis el enlace, como digo Y utilizando mi código ROVERPG Con mayúsculas, obtendrás un 6% de descuento Así que ves, ves ya abajo Darle un clic, échale un vistazo Y si no sabes cómo se compran Espérate que en un par de días subiré un tutorial Para los que no sepáis Algunos ya sabéis cómo va el tema Pero a lo mejor no, algunos no sabréis Pues os daré un tutorial Con el que podéis comprar súper fácil O sea, súper fácil Bueno, vamos a pillar aquí ¿Aquí qué pillamos? ¿A Payet? Venga, va, vamos a pillar a Payet No sé por qué ¡Oh! ¡Uy! ¿Esto qué es? ¿De Brin Robben? Lo siento, Robben Pero tengo que pillar a The Brin Que es nuevo Vamos, aquí no hay duda Aunque Shakiri que está ahí en esa pose También mola, va Vamos a pillar a The Brin La otra cosa que os quería comentar A ver, esta cosa es... Es chunga O sea, es chunga Porque es un problema bastante grande Para el canal Para vosotros Para mí y para todos Como ya sabréis los de Twitter Porque ya lo he dicho por Twitter Por aquí no Pues mi ordenador O sea, va fatal Va fatal Va fatal Y no sé No, 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 no puedo No puedo editar bien Porque todo me satura Se me satura Os habréis fijado en el último capítulo del Elegido Por Twitter, como digo, ya lo dije Me estuve un puñado de horas haciéndolo Porque es que no podía No podía En serio En serio, no podía Me iba fatal el PC Y me tengo que comprar uno Y lo que pasa es que ahora no hay pasta No, no, no No hay pasta Hasta que no reciba el dinero del partner Vamos a pillar a ver Uh, no, no, no Queigil Hasta que no reciba el dinero del partner No me puedo comprar un nuevo PC O sea, ahora puedo pillarme uno Pero sería uno malillo Y quiero pillarme uno potente De estos para hacer directos Ya sabes que muchos me lo pedís Para poder renderizar Editar De puta madre Quiero un ordenador Decente De estos que valen pasta Así que tenemos que esperar un poco Y de mientras Veréis que el canal No, no subiré tantos vídeos Porque, como digo Me cuesta editar Pero esto será una pequeña etapa No creo que dure mucho Yo seguiré siempre subiendo los mismos vídeos No sé Dos, tres a la semana Como siempre Aunque últimamente he subido muchos vídeos Pero va a pasar una pequeña etapa Un bache el canal importante Pues, como digo No tengo dinero Para comprarme un PC potente ahora No, no, no puedo Se me ha juntado todo Las fiestas Y todas estas vainas Y no me da Así que ya sabéis Otra cosa Vamos Begovich Aquí no hay duda Begovich que está chetado Aunque Valdés Va, va Valdés porque es español Y es de la premia Venga, 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 venga Pues, como digo PC Tengo que comprarme uno nuevo Y se vendrán directos, eh Esto, esto, esto es algo que Que a lo mejor ya os está echando un poco El chocho agua, eh Que esto que lo queríais mucho en el canal Unos directitos ahí bien guapos Pues, de aquí poco, chavales De aquí poco Os tendremos directos en el canal Y vamos a por el email Oh, Sterling Sterling Va, pedazo de equipo me está saliendo, eh Venga, lateral izquierdo Pues, a ver Estoy leyendo aquí Página de monedas hablado El PC Todo hablado Ah, me queda una cosa por hablar Pero, vamos a abrir otro Otro brazo Ah, vaya puta Uh, Amavi Amavi Este era de plata el año pasado Y estaba muy cheta Oh Zedge Record Breaker Vamos De cajón Del tirón Pues, como digo Nuevo PC Nueva página de monedas Y, sobre todo Estamos a punto De llegar a los 100k O sea 100.000 suscriptores Ya somos en el canal Esto es una cosa que Que no me la acabo de creer En serio En serio Aquí vamos a pillar a Ibra No, de verdad No me creo que haya llegado En tan poco tiempo A 100k de sub Es que es increíble Os lo juro No me lo creo No me lo creo No voy a hacer ningún especial No, pero, o sea Subiré un vídeo diferente Pero no se llamará especial Lo subiré Ahora no Subiré un poquillo Yo creo que sé La semana que viene Pues porque Es fin de año Pasa fin de año Hay fiestas Hay comidas familiares También viene reyes Viene el día después de fin No sé Muchas cosas También un poco de resaca Allí ya me entendéis Lo que os digo Así que lo siento También si estos días No hay muchos vídeos Y el especial Tardará nada Una semana Ya veréis Es algo muy Os va a gustar Os va a gustar el especial Así que dicho todo eso Que muchas gracias A todos de verdad Porque cada día Estamos creciendo Una barbaridad Pero una barbaridad Es que es brutal O sea Espectacular Solo me queda deciros Gracias Gracias de verdad A todos los que me dais apoyo Muchísimas gracias Es que no me salen ni las palabras Porque es que es como algo Que no me lo creo No, no, no me lo creo Todo pasa muy rápido Es brutal Así que gracias de verdad Por darme apoyo En cada vídeo Comentarios Likes Es que sois los putos Os amo Os amo Os amo Os amo Os amo Os amo Y os tengo que traer videazos Lo estamos eligiendo aquí De mientras Está bien Está bien Tremolinas No, y Kati Venga va Para los argentinos Que de verdad O sea La de argentinos Que tengo en el canal Es espectacular Boludos Os quiero Os amo Os adoro Aquí pues pillamos a Kono Dicho todo esto Este vídeo lo vamos a dejar aquí Vamos a abrir lo que queda Solo quería comentaros eso La nueva página de monedas Pronto el tutorial El PC nuevo que se vendrá Que tendrá que venirse Una máquina potente Para hacer directos Para hacer vídeos Más guapos Aún si se puede Vamos a pillar Pele leyenda Y agradeceros a todos De verdad Que somos ya Está nada Al alcance Dos, tres Tres mil subs Creo que quedan Para llegar a los cien Así que muchas gracias A todos De verdad Este equipo Espero traeros Este equipo En partidos O sea voy a jugar Con este equipo Un foot draft Porque ha quedado Un equipo bastante Creo que bastante Guapo Con la tontería Portero Breaking record Centrales Centralacos Otamendi Keihil Laterales Coleman Lateral izquierdo Omavie Ese como se llame No tengo uno mejor Bueno Tampoco pasa nada Ese se mola Luego Sterling De Bruyne Payet Leyenda Y Zlatan Men of the match Bueno chavales Aquí tenemos el equipo Resumen de foot draft Subiré un vídeo A ver si podemos llegar A la final Yo creo que si Llegaremos a la final Fácil con este equipo Y la subiré Lo antes posible Un saludo chavales Espero que lo hayáis pasado bien En estas fiestas Os amo chavales Nos vemos Adiós